Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta, Dios no se muda Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe Nada te turbe Nada te turbe, nada le falta Nada te turbe Nada te turbe Nada te turbe Nada te turbe Nada te turbe, nada le falta Nada te turbe, nada le falta Solo Dios basta Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza Nada te turbe, nada le falta Nada te turbe, nada le falta